¡Viva, viva! ¡Sale! ¡Ojo! ¡Opa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Suéle hacia abajo, rico! ¡Sólo, rico, rico, rico! ¡Sabor! ¡Somos! ¡El Bici! ¡El Bici! ¿Cómo estás, San Colaco? ¡Dije! Quieres que hay una gran gracia Y le dije a miwritten amor Pues me sentí morir Con tu fría me insinuó Con el alma te rogabas ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. Y aquí en el hoy no es por él, para mí no quiero más, para mí no quiero más, para mí no quiero más.